Una de las fechas más importantes en la Iglesia Católica están próximas a llegar. El párroco del Cantón, Simón Bolívar Samaniego, nos brindó más detalles sobre la programación que se llevará a cabo los siguientes días. Ya se ha comunicado anteriormente en las Eucaristías Dominicales las diversas celebraciones. Estamos ya concluyendo el tiempo de cuaresma, que concluye obviamente para el día jueves, a las vísperas del Jueves Santo. Y estamos por el día viernes, 31 de marzo, terminamos un viernes de cuaresma, terminamos viernes de cuaresma con el rezo del Vía Crucis, aquí en el Templo Matriz de Arenillas. En el mes de abril, desde el sábado 1 a las 8 y 30 de la mañana, arranca con Eucaristía en honor a San Vicente Ferrer, en la Iglesia Matriz del Cantón, y el domingo de Ramos, la misa se la realizará en tres horarios diferentes. Tendremos tres Eucaristías, como para facilidad de la comunidad, evitar también aglomeración y también por seguridad, tantas situaciones que acontecen tanto en la comunidad local como en toda la provincia y el país. Entonces, las tres Eucaristías tendremos el domingo 2 de abril a las 7 de la mañana en el Templo Matriz, la segunda Eucaristía a las 8 y 30 de la mañana, participaremos de la procesión de Domingo de Ramos en la plazoleta Ecuador, 8 y 30 de la mañana. Luego caminamos un tiempo, unos 15, 20 minutos, para celebrar la segunda Eucaristía aquí en el Templo Matriz. Y la tercera Eucaristía ya es al atardecer, a las 18 horas del día Domingo de Ramos. Este lunes inicia la Semana Santa y para esto se han preparado comunidades, catequistas, niños y jóvenes de las catequesis para participar de estas fechas anuales en conmemoración cristiana a la Pasión de Cristo. Tendremos el lunes, martes y miércoles santo, a las 15 horas tendremos la Pascua infantil, que participan todos los niños, tanto de la catequesis y también de que no estén incluidos en la catequesis, lo pueden hacer con permiso de sus padres. Es a las 3 de la tarde que haremos esas jornadas con los niños. A las 18 horas, asimismo, lunes, martes y miércoles santo, tendremos reunión con los jóvenes, a las 18 horas. Igual son los adolescentes y jóvenes de la catequesis familiar comunitaria que han de participar. Para los adultos o quienes no son adultos también y desean confesarse, tendremos el día martes a las 17 horas el Sacramento de la Confesión y el día miércoles santo a las 8 de la mañana o desde las 8 de la mañana pueden acercarse. Hay horarios que puedan, por ejemplo, en ese día se hace un acto penitencial y las personas que deseen practicar el Sacramento de la Confesión. El día jueves santo por la mañana se llevará a cabo la misa crismal en la Catedral de Machala y a las 6 y 30 de la noche se ejecutará la Eucaristía de la Última Cena y culto eucarístico en la Iglesia del Canto. El día viernes santo a las 6 de la mañana iniciaremos desde aquí del Templo Matriz de Arenillas, el Vía Crucis, por las diferentes calles de la ciudad de Arenillas. Para eso me remito a indicarles, el encuentro es aquí en la Iglesia de Matriz de Arenillas, tomaremos la calle El Hoy Alfaro, luego una calle sin nombre que nos lleva por el lado del Cuerpo de Bomberos, tomamos la calle El Oro, la avenida Constitución, calle Galápagos, la capilla de las Mercedes, avenida Víctor Soto Carrión, avenida Raúl Frías, por el hospital, hacia la capilla del Progreso 1, calle Argentina, la capilla de la Ciudadela América, la calle Paraguay, calle Raúl Frías, calle José Joaquín de Olmedo, calle Capitán César Chiriboga, avenida República del Ecuador, retomamos hacia la calle El Hoy Alfaro y terminamos en la Iglesia Matriz de Arenillas. A las 6 de la mañana, como todos los años, recorrerán las principales calles en el Vía Crucis. A las 3 de la tarde, las personas que no pudieron asistir pueden darse cita en la Iglesia Central en la ceremonia de Pasión de Cristo. El sábado a las 8 de la mañana se realizará una eucaristía denominada Soledad de María, denominada Soledad de María, donde se reflexionará los siete dolores de la Virgen. A las 6 y 30 de la tarde se desarrollará la procesión que iniciará en la capilla de San Isidro hasta la Iglesia Central. Y para culminar el Domingo de Resurrección, se realizará dos ceremonias a las 7 y 8 y 30 de la mañana. Posteriormente se iniciará la novena en honor a la Divina Misericordia a las 3 de la tarde. Invitó una vez más a los fieles católicos a darse cita a las programaciones realizadas durante esta semana. Y recalcó la importancia de buscar a Dios en todo momento. Pero sobre todo por los acontecimientos que se han presentado durante estas últimas semanas, donde la fe ha permitido levantarse de estos duros instantes. Invitados todos a participar de estas celebraciones que como Iglesia o como con los grupos de la parroquia estamos organizando. Como sacerdote de la Iglesia, pues me compete coordinar, animar, buscar de mejor manera los espacios especiales para que la gente pueda concurrir, pueda meditar. No solamente lo que Jesús sufrió hace tantos años, sino también lo que hoy también Cristo está padeciendo en el sufrimiento de un niño abandonado, de los niños huérfanos. La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y la reflexión, acerca de cómo Jesucristo decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado. Un tiempo para meditar sobre nuestras acciones y los cambios que se deben realizar para acercarse mucho más a Dios. La General Alvarado, Arena TV.